Una función muy útil y divertida es la recta. Voy a dibujar dos rectas, ¿vale? Esta y esta. Para dibujar una recta basta con hacer una tabla con dos puntos, ¿vale? Pero yo voy a coger algunos puntos más. Voy a coger el 0, el 1, el 2 y el 3. Voy a hacer dos tablas. Una para cada recta. ¿Cómo se rellena la tabla? Pues si esto es 2x menos 3, ¿dónde pone x? Pongo 0 y me quedaría 2 por 0 menos 3 menos 3. 2 por 1 menos 3. Menos 1. 2 por 2 menos 3. 1. Y 2 por 3 menos 3. 3. Y la otra sería 3 menos 2x, que es 3 menos 2 por 0. 3. 3 menos 2 por 1, 1. 3 menos 2 por 2, menos 1. 3 menos 2 por 3, menos 3. Voy a dibujar esta recta. 0, 1, 2, 3. 3. ¿Qué sería? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? 0, menos 3. x, 0 y menos 3. Sería este. 1x menos 1y. Sería este. 2, 1. Sería este. Y 3, 3. Sería este. Esa es esa recta. Y le voy a dibujar aquí esta recta. El punto 0, 3 es este. El punto 1, 1 es este. El punto 2, menos 1 es este. Y el punto 3, menos 3 es este. Esa es esa recta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, la ecuación de la recta en forma general es y igual a mx más n. A m se le llama pendiente. y a n se le llama ordenada en el origen. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? ¿La pendiente sería menos 3? No. Ah, vale. Eso. Lorena, la pendiente es el número que está delante de la x. Aquí la pendiente sería 2. ¿Qué número está delante de la x? El 2. Y n es el número que está afuera. Menos 3. En esta, la pendiente sería menos 2. Porque es el número que está delante de la x. Y la n sería 3. Si la pendiente es positiva, la recta es creciente. Como aquí la pendiente vale 2, que es positiva, la recta va para arriba. ¿Vale? Tendría que subir la cuesta. Y además, esta que es negativa, cuando m es negativa, la función es decreciente. Fíjate como en esta va para abajo. ¿Vale? Y luego, este número, n-3 es este punto. 0-3. La ordenada en el origen indica donde corta al eje y. Aquí corta en 0-3, que es aquí. Y esta, cuando x vale 0 y vale 3, es este punto donde corta al eje y. Esto se llama la ordenada en el origen. Este es el eje de abscisas y este es el eje de ordenadas en el origen, que es 0. La ordenada aquí vale 3. Por eso se llama ordenada en el origen, cuando x vale 0 y aquí vale menos 3. Y aquí vale menos 3. Y aquí vale menos 3.